Hola chicos, hoy es un nuevo video para el canal Estamos en 60 segundos El jueguito de la bomba Que se está poniendo muy de moda Y hoy no estoy solo, estoy con YANNIK O también ya conocido como Tiger35 Shabu YANNIK Que les dejaré el canal en la descripción Y vamos a jugar Apocalipsis A ver Fatman Ya, jugamos Fatman A ver También Si veo que este video tiene mucho apoyo Pido meta de 10 likes Y subo más de este juego A ver Estamos explorando Aquí está el candado Maletín Ah, bueno aquí hay un montón de comida Una de agua El refugio Ah, pero Oh, libro de Boy Scout Agua, Dolores Ya, para que sepan ya mis serios nombres de los personajes ¿Qué es? ¡Ah! ¡Cliné, chalos! Ahí está Oh Ah, rápido, 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 rápido Ah, Jane Agua, agua Timmy Falta el refugio Timmy Falta Timmy Corre No, ya ni modo No, ya no alcanza No Listo Bueno Bueno, estamos en esta ronda Bueno, estamos en Timmy en esta ronda Y, ¿cuánta agua recogimos? Ah, bueno, 4 de agua y 3 de sopa Ah, no, la radio Ah, no, no, bueno, el candado ya estaba ahí No Y, listo, día 2 Y, listo, día 2 ¿Tú cuántos días opinas que vayamos a sobrevivir? Cuatro ¿Cuatro? Ok ¿Quieres que hagamos más? Sí Llega como a los 60 ¿En serio? Sí No, el 60 ya no No tenemos la máscara Máscara de ti Ah, la esquina máscara de Atom Bueno, es radiactiva No pudimos contener No pudimos contener No pudimos contener No hubo un tronco de rogues Y también No hubo un tronco de rogues No hubo un tronco de rogues Ok, todavía no Ahora, en caso de que se rompa algo Tenemos el libro de Boy Scouts Dolores de hidratación Ay, que vengo Espérense, cayó Bueno, pues toda la tele Ah, bueno, los 3 tienen hidratación Listo Yo lo que estoy es lo de Pankey Máscara de ir a ver ¿Y qué? Ah, sí 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 no se ve todo y la madre día 6 pero vamos a ver que ganaste la primera vez no eso va a ser no no no, eso es un monte de gansate esto es un monte de gansate no Eh, como está? no se la viene Si, si se le va a exploder Sí, voy a explorar. A ver si yo... Es que tengo... Bueno, hoy día... ¿Siete? No, ya déjame chicar aquí. Hacer hambre... Hacer transacción. Vamos... Hacer la comida. Y... Espera, ¿cómo va la acidez? Sigue alta. Sigue alta. Sigue alta la radiación. Desde que bajamos al búnker, no sigue intrínando la otra puerta de nuestro... Y después de que salimos del búnker, ¿qué pasa? Ah, nos rescatan... Los militares... Oh... Oh, bueno, el arma sigue bien. Muy bien. También la seguridad cierta no había una puerta que no se nos va a esconder a una patada... Dicho... Ahí empezáis para cuando vivimos su expansión... Examinamos nuestra situación... Cuánto está vacío... Los disparos al que hacíamos... ¿Sólo les parece? Bien, la abuela rebotada casi hirió la oreja de uno de nosotros... Muy bien se me hace mucho de comer... Se me pone cada rato... A ver... Ya sé... No es... No es... No es... Listo y listo... Claro, porque estoy muy bien... Sí... 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 Oye, le gustó que hubiera algo en él... En él... En él... En él... El azoteo... Esa no es una discusión llamada sin que se me arregla... No es una... Un... No... Esa no es... ¿Puedo...? Eh... Si me par voz es posible... Es que la madre... ¿Es que fue el único fusilador... Si le dice fuera, lo único fusilador es que... Un... La cadena telefónica, si se acaso se olvidó la explosión... Al mundo y no se sabe de ese miedo... ¡Ah! ¡Me deja ninguno! No puede ser, en serio... No puede ser, en serio... Me movilote. ¿Y la otra? No sé, días sin agua también. ¡Muyó de ser! Pero si solo fue en dos días, fueron dos días. Me dio el interés de que no iba a decir su sucesivamente agua, sino que sólo le dije que no quede su agua de una otra manera. No sabemos que quería decir, pero realmente estamos esperando. Es de su sucesivamente. El aparato se... No pueden consumir una sopa aquí. Pues... Vamos a darle un beso. Mira. Sí, sí, sí. ¡Mira que no hablan radio! ¡Ay, ahora soy yo loca! ¡Ay, que se vuelva loca! No sé, ¿por qué se vuelve loca? No sé, ¿por qué se vuelve loca? Ah, es que luego se empieza. Creo que se matan entre ellos. Vean... Vean... Y ya, ¿por qué se llaman? Jojo... ah, pero ¿por qué no le he pasado? Vamos a dar agua en las dudas de unos asesores que quieren ser casas también. porque seguro que tiene algo de sus especies que se van a su... Ya vamos a ver que sí ¿Qué es el punto? En la hoja no andan las posiciones ¿Qué es? ¡Ay! ¿En serio? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Eso? ¡No! Las luces están al... ¡Ay, en serio! No consiguieron... No consiguieron agua I want cakes ¿Eso es un balas? No sé Vamos a abrir los dos ¿Qué es? ¿No? No es... No hay que pensar... Es que las dos son sus pies de la gente del otro lado no se sufre El pectora se resienta como supermíntas bolsas con un chido de agua, solamente después de un titán que se sienta en el pectora. Oh no, qué bien es el pectora. No sabes que no hay que hacer el pectora. Cadiene. Gracias. Gracias. Nuestro rato lists Y a 17, y para lo único que no necesito es que la escuridora viene ahora, es que no se requiere agua, ay no se le da la radio, si se le da la radio, si se le da la radio, si se le da la radio es que le da la radio, si se le da la radio, si se le da la radio, этого Vamos a hacer un mapa... Un mapa ¿para qué? Ah, para marcar. Ah, voy a cambiar. Ah, es que necesitamos la radio. Sí, vamos. Sí, vamos. Bueno, bueno, pues vamos a ver, pues. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no, espero. Ya de las ventanas se me informan si no se te indicaron por qué. Sobre todo por qué esta semana es muchas veces. No, esta vez hay una risca. ¿Qué hay aquí, no? No, vale. Si la vela fuera el mapa, el lugar tuviera ocho patas, realmente ojalá no tengamos que meter. El lugar ha hecho mucho más. El lugar ha hecho mucho más. ¿Y balando? No, la verdad. ¿Y abajo? Y como por aquí le dobro. Eso. A ver si no me dice aquí. Ya 27. ¿Qué pasa? ¿No? ¿De dónde? ¿SA han Gaendo? Si no me dice ahí de Olsonia. Seguimos a ver si. Posso hacer más andations. Son тов candidates con un Lisón. ¿Pero siento el67? No, la pared que lozed fue azolada, no me dice. Realmente, esta vez que un versículo de que esto está tan rápido. Sonido, ah, ¿eh? Y bueno, creo que tenemos que venir dejando por aquí, espero que les haya gustado.